¿Qué tal Víctor? Bueno, ¿qué podemos decir en primer lugar de ese acuerdo de libre comercio que está gestándose todavía? Sí, 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 está gestándose. Bueno, en primer lugar hay que explicar cuáles son las ventajas del libre comercio. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos que las comunidades autónomas no pudiesen negociar entre sí, no pudiesen comerciar entre sí. ¿Qué pasaría? Que el cava catalán solo podría beberse allí, los vinos de La Rioja solo allí, el jamón extremeño solo se podría consumir allí y así un larguísimo etcétera. Entonces, es evidente que gracias al libre comercio entre comunidades autónomas, los consumidores, es decir, todos, nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque podemos acceder a productos que en nuestras comunidades autónomas no se fabrican y además de los que sí se fabrican tenemos una mayor variedad. Y la ventaja no es solo la mayor variedad de productos, sino que estos productos se consiguen a un precio más bajo del que tendrían en ausencia de libre comercio. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, cuando hay libre comercio hay mayor competencia. Y la competencia es lo que obliga a las empresas a reducir sus márgenes y reducir sus precios porque si no quedan fuera del mercado. Y el otro tema es lo que en economía se llama las economías de escala. Al acceder a un mercado más amplio, las series de producción pueden ser más grandes. Entonces, los costes fijos en cada unidad de productos disminuyen desde el precio unitario. El coste unitario de producción es más bajo. Ahora, repitamos el ejercicio a escala europea. Imaginemos que los países europeos son islas que no pueden comerciar entre sí. ¿Qué ocurriría? Que no podríamos tener, por ejemplo, los coches alemanes, ni el chocolate belga, ni pasta italiana, ni los muebles de Ikea. Y, por el contrario, nosotros no podríamos exportar a nuestros socios europeos los productos del metal que se fabrican en Asturias, ni en el País Vasco, ni podríamos exportar el zumo de naranja o el arroz valenciano, ni las frutas de Murcia, ni un larguísimo, etc. Entonces, es evidente, una vez más, que el libre comercio entre los países de la Unión Europea es muy positivo no solo para las empresas, sino, lo que es más importante, para las personas, es decir, para todos nosotros. Las empresas, en lugar de acceder a un mercado reducido de 46 millones de españoles, acceden a un mercado de 500 millones de europeos. Y, una vez más, nosotros los consumidores tenemos una enorme oferta, que sería inimaginable si no pudiésemos comerciar con los países europeos, a precios más bajos de los que de otra manera tendríamos. Entonces, por estos motivos, yo creo que es una excelente noticia que la Unión Europea haya terminado las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Este tratado ahora está en fase de ratificación y estaría vigente, ojalá, el año que viene, en 2016. Por el tamaño de su población, en Canadá viven un poco más de 35 millones de habitantes, equivale a haber ampliado la Unión Europea con un país de la misma población que Polonia o el doble que Holanda. Pero, como mercado, es mucho más importante, porque la economía canadiense, a pesar de tener menor población, es más grande que la economía de España. Es decir, haber firmado un tratado de libre comercio con Canadá implica haber ampliado la Unión Europea en prácticamente un 9%. Y, gracias a este acuerdo, ¿qué ocurre? Los aranceles de importación, en ambos sentidos, prácticamente se eliminan. Y, además, las empresas europeas van a poder participar en las licitaciones oficiales del sector público de Canadá, cosas que hasta ahora no podían. Y empresas europeas van a poder ofertar en Canadá servicios que hasta ahora no podían, como telecomunicaciones, ingeniería, arquitectura, asesoramiento fiscal y muchas otras cosas. Entonces, esto muestra que es realmente muy ventajoso para todos. Ahora, si como vemos, el libre comercio entre las autonomías es muy positivo. El libre comercio entre países de la Unión Europea es muy positivo. Y el libre comercio con Canadá va a ser también muy positivo. ¿Por qué hay quien piensa que el libre comercio con Estados Unidos sería negativo? Yo creo que, por el contrario, las ventajas se multiplicarían. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es un mercado de 320 millones de personas que, en términos de euros, equivale a prácticamente lo mismo que toda la Unión Europea. Entonces, eso es una oportunidad extraordinaria. Las negociaciones con Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, ya llevan prácticamente dos años. Y en julio se va a celebrar la décima ronda de negociaciones. O sea, esto no es algo fácil. Y tampoco hay un plazo para acabar las negociaciones que pueden durar años. Ahora, a pesar de eso, ya hay varias voces que alertan de los supuestos peligros que entreñaría este acuerdo. ¿Qué son? Los mitos son muchos, pero básicamente son dos. ¿Pero son reales o...? Yo creo que son mitos, pero básicamente hacen referencia a dos. Uno, que si se firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se destruiría empleo. Y el segundo punto, que los salarios bajarían. Ahora, de estos dos mitos no se sostienen. Porque afortunadamente existe la historia para darnos una referencia de qué es lo que podría pasar. Entonces, firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para España sería un proceso equivalente a cuando ingresamos a la Unión Europea. ¿Y qué pasó cuando España entró a la Unión Europea y accedió a un mercado mucho más grande? Que en los cinco años posteriores, el número de ocupados en España aumentó más de un 15%. Se crearon 1,7 millones de puestos de trabajo en cinco años. ¿Y qué pasó con los salarios? El poder adquisitivo del salario en esos cinco años, los primeros cinco años de España en la Unión Europea, creció un 9%. Entonces, los salarios crecieron 9 puntos porcentuales más que la inflación. Entonces, pero además tenemos otro acuerdo, otro ejemplo más próximo, que es el siguiente. La Unión Europea, en 2011, firmó y ratificó un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. ¿Y qué pasó? Que desde entonces hasta ahora, las exportaciones de España a Corea del Sur aumentaron un 65%, es decir, más del doble de lo que aumentaron las exportaciones al resto de mercados. Entonces, vemos que los acuerdos de libre comercio son buenos, el comercio entre autonomías es bueno, el comercio entre países de la Unión Europea es bueno, el acuerdo con Canadá es muy bueno, y de la misma manera, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no es de manera ninguna una amenaza, sino yo creo que es una gran oportunidad, no solo para las empresas, sino para todos los trabajadores, para el empleo y para el salario, en definitiva, para el bienestar de todos los españoles. Bueno, cualquiera podría decir y tener miedo de que un acuerdo de este tipo, bueno, coincidiremos todos en que las exportaciones son claves para España. Si exportamos más, esa balanza económica mejora, etcétera. Bien, pero tiene que dar un poco miedo que puedan llegar productos o empresas norteamericanas que quizá tengan un mejor precio y mayor calidad que las españolas. Vale. Eso puede ser un aspecto negativo. Lo que pasa siempre son los efectos que se ven y no se ven. Supongamos que eso ocurre. ¿Y qué pasaría? Que habría empresas españolas que no serían competitivas, que irían reduciendo su producción y su empleo, pero al mismo tiempo se ampliaría el empleo y la producción en otros. Porque digamos, cuando España ingresó a la Unión Europea, era mucho menos competitiva que ahora. Entonces hubo empresas que sufrieron y otras que se expandieron. Pero lo relevante es el efecto neto. Y el efecto neto de la entrada de la Unión Europea fue la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo en 5 años. Entonces, yo no digo que un acuerdo de libre comercio va a ser crecer a todas las empresas por igual. No. Algunas lo harán bien y otras lo harán mal. Pero el efecto neto, lo que nos muestra la historia, todos los datos, es que el efecto final es positivo para todos.